Bien, bien, lamentablemente los conceptos que tienen los expertos en el mundo sobre el manejo que le está dando el presidente Petro al país no es el mejor. Y así lo ha dicho James Robinson, quien es el nuevo Nobel de Economía, y lo dice con suficiente autoridad porque conoce el país. Está casado con una colombiana y le da eso no solamente la autoridad de hablar como economista, como colombiano casi, sino también porque ha estudiado, ha dedicado buena parte de su labor a estudiar la economía de nuestro país. Mire lo que dice el nuevo premio Nobel de Economía acerca del gobierno Petro. El pasado 14 de octubre, el premio Nobel de Economía le fue entregado o le fue reconocido, falta la premiación, a James Robinson, un economista británico, autor entre otros, de un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Junto a él también fueron reconocidos otros colegas como Dayron Asimoglu y Simon Johnson. Pues bien, ¿qué pasa? ¿Por qué la nota de interés para nosotros? Porque este señor Robinson, de 64 años, es un hombre que ha estado en Colombia muchas veces, varias veces, y conoce el país. Es decir, no es extraño a lo que ha acontecido en Colombia en las últimas décadas. Y bueno, luego de que se hubiera anunciado su reconocimiento, el hombre se refirió a quien es Gustavo Petro y le hizo varios reparos. El premio Nobel actual de Economía le dijo a Petro varias cosas. Por ejemplo, dijo, el problema es que él, Petro, no tiene ni idea de cómo cumplir con ese mandato, cómo lograr cosas o cómo formular políticas que realmente transformen al país. Creo que Petro tiene una agenda progresista y hay muchos, como él, pero muchos problemas en Colombia que tienen que ser refueltos, pero creo que él no entiende cómo hacerlo. No sabe cómo hacer eso, ha dicho el señor Robinson en medios de comunicación en Colombia. Y Petro, pues, lo único que salió a responderle es que él sí sabe cómo hacerlo y que sabe cómo trabajar la equidad social y que lo está logrando. Y escribe, hay unos números, el papel aguanta todo, desde luego, que, pues, eso no se lo cree nadie, porque el país está en el peor momento en la historia republicana de Colombia de que se tenga conocimiento este, que estamos viviendo con apenas dos años en el gobierno de este sujeto, que nos tiene en el abismo en todos los sentidos, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo deportivo, en lo cultural, nada. Por donde usted quiera darle alguna disculpa o algún aplauso a Petro no encuentra. Así que estas declaraciones no son menores, deben tenerse bien presentes que el actual premio Nobel de Economía, el británico James Robinson, le diga a Petro, usted no sabe cómo gobernar al país que dirige. No tiene ni idea de cómo hacerlo.